¿Qué creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar? Con venta al recibirte, pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti, así es que puedes irte. ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz, pues ya ves, no es tan sencillo. ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? Que como yo había muchas que mi amor me he regalado, pues ya ves equivocado. ¡Gracias!